¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Niña Mario en el 180 que tuve un nuevo video de captura la lana. Bueno, esto va a ser un pequeño video corto porque hoy no... Para decirles que hoy casi no estaré subiendo videos, o sea, solo subiré a este. O sea, este va a ser muy corto porque, bueno, hoy tengo que hacer muchas cosas. Sí, me dirán como cuáles. ¡Suelto difícil! ¡No, me... 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 ¿En serio, tío? ¡Ah! Sí, ya le dan las cosas. Bueno, eso viene empezando, este... Este mapa viene empezando. Jugaba una partida anterior a este, pero no mal ni siquiera pudimos hacer ninguna lana. Bueno, voy a intentar pasar, pero por arriba, porque... No soy... ¡No! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uf! Tengo todo esto. ¡Hala! Bueno. Bueno, chicos, esta modalidad del juego es diseñada para mí. Bueno, lo que estaba diciendo es que hoy solo subiré este video, si no me equivoco, porque, bueno, tengo que salir. Era solo para explicarles esto. A ver... ¡Eh! Los vi, los piqué. Están haciendo un puente. Y la próxima. Dale, ninja, dale. Bien. No lo veo ya. No lo veo. Entonces voy ahí y ya lo veo, ya lo veo. Bueno, entonces este era un pequeño video para decirles que hoy casi no subiré videos, porque, bueno, tengo que salir. Ya lo he visto, lo he visto, he visto su flecha. Aquí es un buen tiro, aquí es un buen lugar para tirar, porque, bien, porque no tiene casi probabilidades de darme. Ok, la tiré muy alta, creo. ¡Ah! Ya, no me da. Dale. Y bueno, chicos, no voy a completar la pasilla entera, porque... ¡Oh! Lo he matado. Porque, bueno, ahorita, de hecho, en pocos minutos no tengo que ir, porque me han llevado. Vente tú también, si quieres quite. A ver, dale. Mmm, cállate, cállate, cállate. O sea, ¿soy yo contra todos ellos? Así o más pro. ¡Oh, le he dado! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, dónde? ¿Dónde? ¡¿Dónde?! ¡No! ¡No lo vi! Pero bueno, esta vez voy a ir a por una lana, acabo de ver uno. Tú no te vas a ir. Sí, eso, protéjame. Ok, voy a irme por este lado. ¡Eh! ¡Qué pedido, protéjame! ¡Dale! ¡Dale, linda! ¡Vamos, dale! Ahí no puedes fallar, lo volteé. ¡Oh, le he dado! Soy un proja de largo. Este va a ser un pequeño video. Va a ser muy, muy corto este video. Y bueno, ¿por qué no comento tanto? Es porque me estoy concentrando. ¡Dale! Antes de que haga todo eso. ¿Lo tiraste? No, no lo tiraste. ¡Ah! Se ha caído. Ah, también. Bueno, protege a tu amigo desde aquí. Bueno, completa lo que ellos no completaron. Si me he puesto entre ellos, ¡úneteles! A ver. Mejor uso esto. Y yo creo que me van a tirar en breves. En breves. Sí, puedo flechas. En breves. Pues estoy haciendo doble. ¡Chao! ¡Chao también a mi hijo de él! Fue como... Como... Algo así como doble. Doble kill. O sea, dos por uno, dos por uno. Venga, un... Este... Usted mata a uno y usted mismo se matan. No sé si es una buena puerta. O sea, aprovechenla. Bueno. Y bueno, chicos. Hoy no estaré segundo. Bueno, ya dije eso. Porque hoy casi no soy de Dios. Porque tengo que hacer varias cosas. Son familiares las cosas. Tengo que hacer. ¡Ay, hijo de tu mamá! ¡Cáete! 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 ¡Oh, leía! Esto se cayó. ¿Nos falta uno? Sí, nos falta uno. ¿Confirmamos? 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 No, no nos falta ninguno. A ver, por allá o no se le quiera. ¡Vete! ¡Mirin! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ve eso! ¡Cáete! ¡Dale, cáete! A ver. ¡Flecha tuyo! ¡Yo te le dejo! ¡Uf! A ver, dale. ¡Dale, ninja! Tú puedes, tú puedes, ninja. Salto de fe. Salto de fe. ¡Hijo de tu pinche mamá! ¡Hijo de tu pinche mamá! ¡También! ¡Joder! Bueno, aunque sea ellas donde están. Y bueno, con esta, matando a esta, me despido. Bien. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado. Bueno, esto ha sido un video corto. Nos vemos hasta la próxima. Quizás suba un video de Podcast Edition o algo, no lo sé. Y bueno, esto ha sido todo. ¡Hasta luego! ¡Hijo de tu pinche mamá!